Esta es una jugada épica, nos vamos a ir turnando a la portería, unos penales. Les voy a enseñar unos penales épicos a quien le toque tirar y tienen que replicarlo. Ah, como horse, como, 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 sí, replicarlo. Sin que lo vea que tapa. Sin que lo vea que tapa. Ah, ya sé cuál es. No digan, no digan cuál es porque voy a escuchar cuál es. Es el de... ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué puedes decir del penal que te tocó replicar? Es un penal ofensivo en un partido, ¿no? Es un penal ofensivo. ¡Venga, Juanda! Tú puedes, cabrón. ¡Lánzate, güey! ¡Lánzate! Vas, Manu, que te vas aquí. Venga, el 2, güey. ¡Venga, Manu! Le enseñó uno del América, nada más como tip. ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! ¡Venga, Manu! Una obra de arte. Es un chingonzote wey Espectacular difícil En algún momento llegue a cobrarnos así en la liga del TEC con mi escuela y si lo metí Un insulto hacer eso en un partido oficial un poco No le salió ¿Cómo te sentiste? Con una gran actuación wey Se merece un... ¿Quién va? No se ganó ningún Emmy nada en un pedo así Ese está cagando, ese está cagando Ese está chido Andale Andale Así es Con el minuto y segundo Tú deja de preocuparte Muy bien Juan de PNX ¿Lo va a hacer? Juan de PNX ¿Lo va a hacer? Sí, sí lo hace, sí lo hace Así ni era wey No, muy malo wey Malísimo Pero aparte ni siquiera hizo lo que tenía que hacer Sí, no, malísimo Tenía que hacerle así Tenía que hacerle así Tenía que... Así y luego hacerle así Y se quedó aquí en la mitad muy mal wey Malísimo wey Todo tuyo Monty Todo tuyo Monty Todo tuyo Monty Nooooo Wey había sido el mejor El mejor en todo aspecto El mejor en todo aspecto Eso es un buen actor Ahí va Messi Atención para Luis Suárez Esto lo dijo Cruyff Hace años ¿Cómo te sientes al respecto hermano? Factor sorpresa ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Pues yo creo que sí la va a poder meter Venga chava Ta 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 Ahora aquí lo que yo creo importantísimo Es la fuerza con la que le de Yo voy a avanzar contigo para que... Venga Va Venga chava Venga chava Venga chava Fuquita Te quiero cabrón Yo a ti también Gracias por invitar wey ¿Quién ganó wey de este reto? O sea lo único que la metió fue Manu Wey estuvo tremendo wey Estuvo bueno no? O sea para acabarle de joder también ganó tu equipo en esta wey Jajajaja Jajajaja Gracias.